¡Suscríbete al canal! Bienvenidos una vez más a este, nuestro programa Territorio J, el programa de los jóvenes de aquí del municipio de Granada, donde visibilizamos qué es lo que hacen los jóvenes de aquí. Hoy estamos aquí en la Casa de la Cultura, un espacio muy especial para los jóvenes. Ahorita nuestro invitado nos va a contar por qué es especial. Un espacio que es muy conocido en el municipio y que es importante empezar a habitarlo un poco más. Nosotros como jóvenes. Hoy estoy acompañada por un muchacho súper especial. Él nos va a contar quién es, cuántos años tiene. No me mire así, pues, Julián, mientras no. Él nos va a contar quién es y qué es lo que hace. Y nos cuenta qué es lo que hace usted, porque mucha gente quizás no sabe qué hace usted. Bueno, mi nombre es Julián, Julián Noreña. Y nada, pues, a ver, invitado por esta muchacha, es que a que le dieron la entrevista. No tenía nada más con quién y me buscó a mí. Y yo, pues, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir nada. Nada excelente, ¿no? Muy chévere. Compartir, pues, como un poco de mi vida con todos ustedes. Y, ¿no? Aquí estamos. Vamos a ver qué cuento se va a lanzar esta pelada acá. Pero cuéntenos, pues, ¿qué es lo que usted hace? Bueno, a ver, pues, hace, el año pasado terminé, pues, como el bachillerato y, pues, a ver, no sé, ahora, pues, me dedico más que todo como en sí a la labor, pues, como de cantar, de estar como apoyando en la parroquia también, en todo lo que son como las actividades, pues, que tiene más que todo la parroquia. Y, nada, en eso es que vio yo, en eso es que como que me desempeño, pues, en el día. Y también vio muy relajado, yo hasta feliz en esta vida. Sí. Yo feliz y contento de esta vida, una maravilla. ¿Por qué relajado, pues, Julián? Relajado, María. Pero porque... Más de uno quisiera... Todo el día tomando tinto en cuatro esquinas, todo el día. Se quiere encontrar a Julián, me vaya para cuatro esquinas. Nada, una maravilla. Me levanto a las, ¿qué? Para las seis y media, siete de la mañana. Cuando no hay que cantar, pues, me dicen a las seis de la mañana. Me levanto para las siete, siete y media. Tomar tinto, a tomar perico, a alguna cosa por allá. A despertar, a ver qué se ve, qué se ve de nuevo. Dale gracias a Dios por un nuevo día. Muy importante. Yo despierto, yo qué maravilla de poder ver, poder... Vamos a respirar. Yo le doy muchas gracias a Dios por eso, porque qué maravilla, pues, uno ver, el ver. Espectacular. Entonces, nada, súper chévere. Ese es como el día a día mío. Bueno, y entonces se levanta, va a tomar tinto. Sí, me levanto, me voy, me tomo un tinto, dos, con buñuelo, con lo que haya. Que inviten también, porque hay mucha gente que es muy querida, invita tinto. Yo, hombre, por Dios, qué maravilla. Oiga, ¿qué inviten? ¿Por qué lo inviten cuando lo hagan por ahí? No, los amigos invitan a tinto por ahí, la gente. O uno invita también, compra, eso se hace de todo. Eso se levanta a uno y no van a esperar que lo vayan a uno por ahí. Mira, tome tinto, ¿cómo no? Porque yo se me voy a dar de una. Y entonces, nada, pues ya termino, pues, por ahí como de ver, de compartir con la gente. Porque me gusta mucho socializar con la gente, me gusta mucho como... ¿Chismosear? No, ¿cuál chismosear? No, sí. No es chismosear, es como, bueno, ver qué pasa día a día, ¿no? Pues, como estar con la gente. Informarse, pues. Compartir. Sí. Sí, ¿no? Pues, chévere, me gusta mucho lo socializar con la gente, bacán. Entonces, nada, ya de ahí me voy para la casa. Me organizo, pues, ya salgo, pues, como para la parroquia, por allá. En esos momentos, anda uno, pues, como organizando muchas cosas, por ejemplo, para la Semana Santa. Y ahora, pues, que se viene, después de dos años. Que hay muchas cosas por ahí que se ha dejado atrás después de dos años. Hay que irlas como sacudiendo, desempolvando por ahí como santos, cortando la barba y todas esas cosas. Mentira, no, poniendo, organizando, pues, muchas cosas, pues, por ahí para la Semana Santa. Y nada, y muchas cosas, pues, que a diario, pues, se hacen. Hasta que ya se va dejando llevar, pues, como volviendo. Por el día. Y hasta que, listo, termina el día, o sea, uno para el coliseo, a jugar, a jugar, mentira, a jugar, no, ya casi no fue, muy poquito. Antes jugábamos baloncesto, ¿no? Antes jugábamos baloncesto, jugábamos, querida, aquí en la Casa de la Cultura. Aquí, vea, que ya quitaron las canchas. Quitaron las gradas de baloncesto. No, las canchas, las, ¿cómo es que? De los sableros. Por eso los sableros, jugábamos tablerito, ¿no? Esperando a que llegara un adonso para ensayar coro. Bueno, Juli, usted, usted es, usted tiene sus orígenes, sus raíces en una vereda de acá del municipio, ¿cierto? Claro que sí, una maravilla. Qué vereda. Yo me crié más que todo aquí en la vereda Las Vegas, aquí, no en sí como en Las Vegas, más que todo acá como en Cuatro Esquinas, que se le dice pues también por donde queda Iván Pocillo. Aquí abajito, en sí no, como que dice que no pertenece a Las Vegas, pero sí, yo pues de igual manera eso de ahí Pau es Las Vegas, de la caña de Pau, pues. Y se conoce todo eso, ¿no? Claro, cómo no me va a distinguir, por Dios, Las Vegas. Entonces vengo de allá, claro, vengo de allá, pues me levanté allá, donde está la primera ramada, pues ahí como que yo vivo en esas casas, en esas casas grandes que hay ahí alrededor de la ramada y al lado de la carretera. Y nada, viví y me levanté pues allá y ya pues uno va creciendo y pues se viene uno para acá, para el pueblo y pues yo vivo pues actualmente en el pueblo ya hace unos años. Pero ¿y a los cuántos años se vino para acá, Julián? A los cuántos años me vine para acá, para los 14, 15 años me vine para acá. O sea, ¿cuándo entró a Coro? Sí. Cuando entré a Corito con esas peladas, todas pelidas. Yo entré a Coro con, sí, con esas muchachas, con Don Adolfo. Entré a Coro. ¿Y por qué entró a Coro, pues? No, porque a ver, pues desde chiquitico me gusta mucho la música. Bueno, también viene como de los, eso como que se hereda, pues mi papá también era músico ahora años con Don Adolfo también. ¿Sí? Él era músico con Don Adolfo, pues cantaba aquí en la parroquia, pues también. Pero era, él tocaba un instrumento y hacía parte de la banda de música que era la Casa de la Cultura. Que le tocaba la tuba, acá hay un aparato allí atrás. Ajá, cosa grande. Sí, pero era más pequeña, pues. Él tocaba la tuba. Y nada, pues de igual manera, si viene uno como de esos, como de esas raíces también de ellos, me gusta a mí eso, la música. No lo sabía, bueno, sí, ya había comentado que yo cantaba, bueno, no sé. Sí, yo me acuerdo, eso fue muy curioso porque el coro, pues estaba conformado por puras mujeres, pues estábamos. Pero también, vamos a decir, en los niños también había. Pero no, pues en los grandes, en nosotros, pues grandes. No había mujeres, no había hombres, no había hombres. Entonces, pues éramos solamente, éramos Laura, Susana, Valentina, Janceli, yo, Luisa. Y nada, entonces. Y llegó usted. Llegué yo, no, pues a ver, sí, me integré, pues como en los cuentos de la parroquia de, pues, Mediano. Y como siempre me gustaba el tema, pues, de la música. Nada, una vez le dije a un abuelo que como era el tema para ingresar como a cantar, no sé, con las niñas, con las muchachas más grandecitas, porque él tenía un grupo de coro de niños y otro de más grandecita. Entonces, pues yo, él me dijo, no, listo, vaya tal día a la casa y miramos a ver qué se le ve. A ver, para ponerlo a prueba. Ya listo, no, me fue a ver que yo le caigo allá. Listo, y fui. Entonces me puso, pues, a prueba, con unos calentamientos y a cantar. Y nada, el hombre, pues, claro, no tiene buena voz, tal cosa. Tiene potencial. Pues sí. ¿Por qué no se había arrimado más temprano? Pues a mí me daba mucha pena. O más chiquito. Porque él hace muchos años, hace unos años atrás, pues, bajó a la escuela de Las Vegas, a invitar, como cuando estaban, pues, iniciando con el tema del coro en Coinga, no sé, bajó a la escuela, invitando, pues, como a los niños, quienes quieran ingresar, pues, como al tema del coro. Y, pues, yo no sé, yo medio me acuerdo de que, no, a medida me dio como pena y no. Ah, no. O sea que... No ingrese. O sea que por pena, no, tienen que arriesgarse, no. Ay, querida, pues, uno aprendiendo que la pena la dejan de un lado, ¿no? Y vea, o si no vea. Y entonces, nada, listo. Entonces, listo, ya pasé la prueba, pues, de coro, de canto. Y, nada, ingresé con estas muchachas. Algo tímido. Yo soy ya muy tímido, ¿no? No, pues, sí, a burlarse de todos nosotras. Era tímido, pues. No. Era tímido, pero... Solo para cantar. Pero, pero, pa, no, es que uno tiene que tomar la posición, pues, donde está. Si usted está en un salón de clase, tiene que estar serio. No, yo diría. No. Eso solo le ha pasado a usted en la iglesia y ya, eso no. Si uno está en un salón de esos por acá de compartir, hombre, maravilla. ¿Qué hay por ahí, pues, para gozar? No. No, imagínese. No, Julián, usted no se va a salir, pues, en limpio. No, imagínese, que llegaba y medio lo veía uno haciendo cualquier cosita y sacaba ese celular a grabarlo a uno y a boleteárselo, sí. Yo grababa mucho. Tengo muchas fotos y muchos videos por ahí de estas diatas. Que uno estaba por ahí moviendo la cabeza, bailando y eso, y de una sacaba ese celular para... Yo grababa mucho en el salón de Corea Valentín, la hija de una, pues, era muy tímida también y yo la grababa mucho. La grababa, papá, mira, Julián grabando. Y yo hablaba, Valentinita, mi amor, tranquila, ¿qué haces? Oye, usted, pues, usted tiene como esa, también es como esa manía, ¿no? Como de grabar todo y de tomarle fotos a todo, como de tener todo guardado. Sí, sí, tengo. ¿Por qué? ¿Cómo así? Pues, porque, a ver, el tema de esto de redes y de comunicaciones y, encima, más que todo, de fotografía y video, me gusta mucho como el tema de recuerdos, pues, de guardar como cosas, fotos. Ahora los muchachos, hace unos años que grababan, ay, usted tiene todos esos videos, usted tiene esas fotos. Pues, claro, yo las tengo, pero, a ver, tiene que pasar, pues, platita para mostrarles. No, mentira, no, 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 no se los muestra, ¿cómo no? Pero es que hay veces que me pierden muchos porque la otra vez también estas berracas me cogían el celular y sabían, pues, que yo las había grabado y me borraban las cosas. Yo berraco, puto, mija. Me emberreando. No es que, ¿pa' qué? Si nos grababa así cuando estábamos haciendo el oso por ahí. ¿Te acordás la espada que te cagó el pájaro? ¿Se acuerda con Luis Acachete? Yo no me acuerdo nada de eso. Pero cuéntemos primero de la cagada del pájaro. Bueno, cuente, cuente, pues, usted, Julián. ¿La cagó un pájaro aquí abajo? No, pero espere, no, yo había acabado de llegar porque íbamos a grabar unos videos y yo me había, como de la plataforma, y entonces yo me había acabado de lavar el cabello. Hace como dos años o tres, antes de la pandemia. Por eso. Yo me había acabado de lavar el cabello y me lo había organizado y había venido acá. Y usted estaba por ahí jugando, por ahí afuera. Yo estaba con Valentina. Y entonces aquí, yo iba saliendo para donde usted es y me cagó una paloma. La cagó un berraco pájaro, querida. Yo inmediatamente cogí el celular y la comencé a grabar, pero ha muerto la risa. Yo tengo ese video por ahí guardado y cuando lo veo, hay mucha risa. Y dice, la vine grabando hasta aquí, hasta donde está en lavar, se puso la base y el pelo. Eso era el mero parche ese día. Muy chévere, muchos recuerdos y no sé. Juli, venga, ¿y usted por qué se empezó más a ir hacia el lado, por ejemplo, de querer cantar en las misas? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que usted cantó en público, que usted tenía muchísima pena. Entonces le tocó, no podía cantar solo porque le daba pena y le tocó cantar conmigo. Pues que iba a cantar solo es lo que, bueno, sí, de alguna manera. La canción era para dos, colgando en tus manos, llamaba la canción. La quemamos, el mismo palo como un hijo de madre. Y yo era la única que cantaba. La única que cantaba era, dice, colgando en tus manos. Y la pareja ideal. Ah, la pareja ideal. Las únicas no. Esas yo las canté con usted, ¿no? La pareja ideal sí las canté. Sí, claro. Yo las cantaba más que todo era con Luisa. Ah, pero Luisa después se fue. No. Pero bueno, pero entonces usted, o sea, nosotros, en ningún momento usted nos dijo que le gustaba, pues, o sea, si a usted sí le gustaba cantar en las miedas y eso, porque siempre nos regañaba. Julián siempre regañaba cuando, digamos, que uno medio se empezaba a hablar en misa. Pero es que hacía una indisciplina de la verría onda. Fíjate que, no, nosotros teníamos, nosotros cantábamos a las siete de la mañana todos los domingos. Con el grupito, pues, de Don Adolfo. Siete de la noche. Ay, siete de la noche, sí, señora. Siete de la noche. Y entonces cantábamos, pero es que qué berracas pasías y ambucha. Esos se reían por aquí, comenzaban a chuchar por aquí, a bobear y a pendiente. Había mucha, mucha rabia, pues, estamos en misa, es en silencio, concentrados, pero comienzan a huevoñar y a pendejear, pues, por ahí. Pero es que a usted le gusta ir a misas con gente que haga eso, vea. No, señor. Sí, señor, sí. Bueno, los muchachos, los amigos que eran, íbamos en el grupito entero de ciclismos, los muchachos, pues, de ciclismos, amigos, que ya no están. Con paz de escala, el grupito, pues. No, mentira, la pandemia acabó con todo eso. Todos los domingos, todos los domingos, pues, íbamos a misa y nos encontramos, pues, ahí. Nos metíamos en un huequito, ahí en un rinconcito, un confesionario. Y también daba la hora como un berrión, por Dios. Yo les regañaba mucho. Yo les decía, tienen toda una semana para hacer bulla. Tienen toda una semana para hacer lo que quieran, pues, por Dios. ¿Por qué no sacan una hora, un rato, menos de una hora para la misa, para estar en silencio? Pero es que cogían la misa, era para comenzar a hablar y a pendejear y a gozar. Ya me iba a manchar risa eso. Y Julián se ponía bravo. Es que risa, me da mucha rabia, me da mucha rabia. Y Luisa también. Y yo los, bueno, también me da risa porque también me hacían reír, pero los reprendí ellos. Ellos se acuerdan todavía que yo los regañaba. Es que Julián es bravo. Y ellos veían cuando yo estaba enojado, pues, y ahí a veces callaban, a veces no. Pero bueno, y el tema, pues, con ustedes, que íbamos a misa era a gozar estas peladas, a joder ahí a pendejear. Y también a los regañaban, les hacía mala cara. Les hacía mala cara y Valentina también era muy cansona. Y terminábamos bravas con él, por bravo. Te acuerdas la espada que era como una tormenta, no sé, estaba cayendo agua y tronando. Y yo no sé, pues, yo un momento otro, solté ese micrófono porque, mami, yo que me encalambraba. Bueno, yo de haber sido que sentí el encalambrón más berriendo porque, claro, yo solté ese berriendo micrófono. A veces tienen los micrófonos como de metal, son de metal. Y no sé, más que pasó por ahí. La corriente. La corriente. No que hay un micrófono, es que se los pegan mucho en la boca y medio le encalambro. Ah, sí, se encalambro. Pero sí, no, muy chévere. Igual más, si se hace más que todo como ese tema. Yo más bien me encarrilo pues como por el tema. O sea, me preguntaba ahora que por qué, sí, más bien como irme por el cuento. Ajá, ¿y cómo fue que, o sea, que usted se acuerde del primer día que usted le dijeron, ay, Juliáncito, necesitamos que nos colaboren en una misa. Así, pero ya usted solo, solo, solo. No, pues a ver, no crees que yo me bloqueo, espérate a ver, yo pienso, yo no me acuerdo mucho. ¿O quiere que le hable de otra cosa? No señor, no, ya. Porque ya sabe que... Bueno, a ver, no, de igual manera pues como le estábamos contando, nosotros comenzamos pues a cantar con esa muchacha, yo comencé a cantar con esa muchacha pues, no, de igual manera siempre me ha gustado mucho como el tema de la música religiosa, por el tema pues de mi papá también, que siempre le ha gustado mucho el tema de la música religiosa y que en unos años atrás pues él era también como, bueno, fue integrante pues como del coro y de la banda de música pues de acá de la Casa de la Cultura. Y entonces pues sí, no sé, desde muy chiquitico me gusta mucho el tema de la música religiosa siempre, música, música sacra, de esa antigua, de esa bonita pues que... La miedosa. Sí, porque hay canciones de actuales que no son tan bonitas. O sea, se le gusta como de los cantos gregorianos y... Sí, gregorianos y hay mucha música que es viejita pero muy muy bonita, entonces me gusta mucho como ese tema de la música religiosa y... No, y también, de igual manera pues yo trabajo también con la música, música baladita, música romántica, pues es la misma balada pues, música colombiana, por ahí en eventos... La pa' planchar. Sí, también en eventos, en cositas así como de la parroquia que ya son cosas externas pues... O en fiestas y cositas así, una se mueve por muchos lados pues, por muchas, por muchas cosas, entonces no sé... Sí, me gusta mucho ese tema y uno le hace a todo a lo que resulte, y eso sí, una maravilla. Pero, pero fue mera, no, eso es que a todo lo que resulte, sí, fue súper complicado convencerle, convencerlo para que estuviera en este programa. Le he dicho un montón de veces que venga. Es que un montón de veces, apenas me llamó ahora en la mañana y es que, es que, ay, Julián, que es que... Necesito que me hagan, me dé la entrevista, que no sé, pero apenas me había dicho una vez... Mentiroso, yo les acuerda cuando estábamos en Menta que yo le dije... Una vez nomás... Bueno, y que usted me dijo que no, me dijo, no, mi hijita, no. Y yo intentando convencerlo, sí. Así le dije, no, mi hijita. Sí. Oiga, Julián, oiga, y usted, ¿por qué usted me estaba contando la otra vez que a usted le gustaba mucho como escuchar en su casa y todo ese tipo de música? Pues como que lo relaja, como que en qué momento se escucha esa música. Si no lo hay con los audífonos es porque está escuchando, por ejemplo, los cantos. No, sin audífonos, nada de audífonos, yo no utilizo audífonos. No sé, yo tengo audífonos, pero no utilizo eso, pues, no sé, pues, para eso están los parlantes de los equipos para escucharlos, para que se dañaron los oídos, pues, ahí. No hay necesidad. No me gusta, no me gusta tener como ahí algo pegado, la música. Incluso no tengo música en el celular, para que vean. No tengo, pues, ah, me hecha de celular, ¿qué tengo? O no le cabe nada. Siempre tiene una mecha de celular, ¿no? Pero es que, fíjese, que es que yo daño mucho celular, ¿no? Ay, sí. No solamente él, sino también a él, no sé. Yo no daño los celulares de ustedes. No, es el de mi hermanito. Ah, mi hermanito se lo dañó a usted. Ah, bueno, sí. Bueno, pero Julián, usted no me respondió lo que yo le pregunté de la música que usted escuchaba en su casa. Que no, yo escuché todo, hombre, por Dios. Pero, pero, que usted me estaba contándole otra vez que a usted le gustaba como ese tipo de música para, para, digamos, relajarse. Ah, sí, muy chévere. Fíjate que yo me acuesto escuchando, me llama esto, es que A-C-M-R. Ah, sí. Eso me relaja más. A-C-M-R. Ah, ahí sí. ¿Vos has llegado a escuchar eso? No la, no la relaja eso. Más o menos. Más o menos, güey. Pues depende, porque si es esa gente que está comiendo, ahí no, eso, eso no. Eso es lo que me relaja. Sí. Sí, sonidos con las manos, con la boca. O sea, que a usted le gusta, digamos, que irse a comerse, a comer con alguien y que hagan esos sonidos. Es todo como, yo no sé, como sonidos así como con la boca, como EFA, con las manos y que, yo no sé, que bobaditas y bebonaditas ahí. Bueno, sí, como cositas así, pero también me gusta mucho escuchar, hay una música gregoriana que es muy bonita, que es como para relajar y lo lleva uno a comprar, como que lo eleva uno entredormido, pues como que llega hasta el cielo. No, pero es muy chévere, hay veces yo me duermo, hay veces, hay veces es muy complicado como que la dormida, entonces hay veces como que escucha uno esa música. Y nada, en sí el tema que escuche, pues la música que escucha es una que yo escucho de todo, escucho baladas, escucho... Hasta reggaetón no. No, pero porque le toca, por sus amigos y eso. Pues es que hay veces sí es obligado, pues uno como escuchar esa música. Hay unos reggaetones tan asquerosos, hay unos reggaetones bonitos, como unos reggaetones... ¿Como por ejemplo cuál? No, es que yo eso... Pues yo... La que mona. ¿Qué es eso? Yo la música, pues no sé de nada, pero cuando la escucho por ahí, pues uno me dio la tarea, pero no. En sí no soy como ese gusta de música de reggaetón, más que todo música clásica, música colombiana, me gusta mucho la música colombiana. Los villancicos. Los villancicos, pero en Navidad, ahora que se aproxima la Semana Santa, pues hay que irse uno como ambientándose un poco, como que la música, de igual manera, pues hay que irnos a preparar, pues se tiene uno que preparar porque pues uno en este tema ahora en cuaresma se tiene uno que cantar mucho como... O se tiene que cambiar el repertorio, pues porque ya son cantos más distintos ahora el tema de cuaresma. Y no sé, yo escuché todo, por Dios. A mí me escuchan, me ven... Yo escucho, pues, por ejemplo, este tema de música pop, pop, o hay un... hay un como un rockcito más... más suavecito que es muy chévere. Como el que es en español. Eros Ramazotis, sí, en español, por ejemplo, Eros Ramazotis, Kevin Papal, excelente. O sea, música muy buena. No sé, siga preguntando a ver que nos corchamos. Pero es que yo le hago una pregunta y... Y se queda, pues, ahí... Se va, parece una paloma, se vuela. Oiga, eh... ¿Usted vive solo, sí o qué? Yo vivo solo en la Maravilla, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues, ¿cómo que por qué, querida? A ver, mis papás viven, pues, todavía actualmente allí en Las Vegas. Y, pues, yo vivo solo, pues, teniendo la casa aquí en Granada, para que se vaya uno con alguien, pues... Tenía la casa aquí en Granada. Pero usted es feliz viviendo solo. Ah, también, excelente. Yo vivo feliz viviendo solo. Una maravilla. Yo como que... Despierto. Ay, estoy solo, qué bien. Me he puesto a dormir. Estoy solo, ah, qué belleza. Además, solamente a la casa a dormir, ¿no? A dormir, no más. Porque yo salgo de la casa para las... Sí, de que salgo, pues, a tomar un tinto por ahí, ya muy organizo y ya. Llego en la noche, llego, es... Más que todo en la tarde. O cuando está yendo mucho frío, voy por un saco y ya. Y, nada, no sé, pues, vivo solo, sí. Vivo solo aquí en Granada, una maravilla. Feliz de la vida. Mis papás, como les dije, vienen, pues, todavía en Las Vegas y... Ellos vienen los fines de semana y... Y uno los saluda, pues, y... Nada, todo bien. Bueno, y algo muy particular que tiene Julián... Es que es un rompecorazones, mentirazos. Es que rompecorazones. No, mentirazos. Algo muy particular que tiene Julián, a diferencia, pues, de muchos jóvenes que uno ve, es que Julián se las lleva muchísimo con los viejitos. Sí. ¿Cierto? Entonces, pues, son como amigos y se sientan ahí a chismosear, a charlar, a reírse. Y lo invitan a las casas, a las viejitas. Sí. ¿Cómo es eso? Que eso es algo un poquito como particular y muy, muy bacano, muy... Pues, a ver, no, el tema de, de pronto, de los adultos, pues, mayores, no sé. Me parece que uno, en ellos se debe enfocar, pues, o en sí tomar el ejemplo de ellos. Ellos, en sí, por ser como, bueno, adultos, ya han tenido una vida, pues, como muy larga, ¿no? No, han tenido, pues, como sus experiencias. Y de igual manera uno debe, por decirlo así, copiarles, ¿no? Mirar, bueno, ¿qué experiencia ha tenido usted en esa vida? En sí eso es como guiarse uno un poco por la experiencia que han tenido, pues, ellos. En el tema de trabajo, en el tema de estudios, en el tema de la vida. En sí de la vida, la vida social, la vida, pues, como, como le digo, como, lo que vivimos, pues, actualmente, ¿cómo podemos vivir bien, no? Aunque, de pronto, por decirlo ahora, ahora nosotros decimos que, ay, no, tan anticuados, que eso, no, ese pensamiento de los mayores de edad, o que los papás, que tan anticuados. Pero yo digo que no, no es que sean anticuados, sino que, bueno, la experiencia. Es de otra época. Sí, ellos son de otra generación, de otra época, y de igual manera, pues, nosotros todavía no hemos vivido lo que pronto ellos ya han pasado, pues. O sea que es bueno que, por ejemplo, digamos, los jóvenes también empiecen a interactuar, no solamente con otros jóvenes, sino también, pues, con adultos, con niños, que se llenen como de todo. Sí, eso, de que escuchen, de los, para eso están ellos, uno les puede preguntar, yo soy mucho de los que, de lo que, que, que les pregunta, pues, bueno, usted que ha tenido, que, que ha vivido, que ha, que ha experimentado en esta vida, que me aconseja para vivir bien, que me aconseja para esto, para lo otro. Bueno, entonces, sí, a ver, yo soy mucho de, de sentarme a hablar, de compartir con el que sea, hasta el más niño, hasta con el más anciano, hasta el más juicioso, hasta el más gamín. Hasta el más gamín, entonces, me gusta como mucho eso, sí, compartir, y nada, uno se, uno mismo se hace coger, uno mismo se gana el cariño de la gente, no, uno mismo se gana el cariño, pues, como de las personas, de que lo saben acoger, uno mismo, es el que demuestra, como, como, bueno, esa sinceridad, como ese, como esa entrega, no sé, como que, bueno, pues, puedes contar conmigo, pues, para esto, para lo otro, entonces, nada, muy chévere, es, es bacano, es bacano, como compartir, como le he hecho, yo comparto con muchos, con, me gusta mucho la sociedad, ser sociable con todo el mundo. Oye, ¿usted era gamín en el colegio? Nada, fíjate que yo era hasta de lo juicioso, una madre, yo, vea, le cuento, pues, querida, que, eh, lo que estoy en el colegio, solamente, me sacaron una observación, y los profesores me tomaban, como ejemplo, para que los muchachos, vea, miren a Julián, un caballero, un joven, eh, centrado en lo que está, no sé, a mí me da hasta pena, yo, pues, bueno, bueno, yo no sabía, bueno, pues, bueno, pero sí, eh, ese tema de que, de pronto, yo no era gamín, yo era hasta de lo juicioso, porque en sí yo he sabido como, como separar los momentos, los espacios, bueno, estamos en un salón de clases, es para aprender, eh, se aprende, hay veces se aprende, hay veces no se aprende, pues, hay muchas pendejadas que uno no la entiende, ni por el patas, pues, y me iba, pues, regular, por ejemplo, en el tema de matemáticas, matemáticas, no, terrible, no le entraba, no, no, muy poquito, muy poquito, no, y además, pues, como usted, a usted le gusta mucho, eso de socializar, como la calle, eso, entonces, como el hacer tareas, esas cosas, era como que, ay, no, qué terrible eso, pero se hacía, se hacía tareas, aunque, para poder ganar el año, pues, también, y eso había de todo, no, copilichaba, hacía tareas de cuenta de uno, hacía tareas de cuenta de otro, eso, ahora digo, pues, que usted no llegó a copilichar ya, no, pues, no, antes a mí me copilichaban, le copilichaban, sí, cómo no, me sacaban el cuaderno del bolso al escondido, oiga, no, una maravilla, bueno, entonces, si yo era hasta el oficioso, espérate a ver que se escuadra esta vuelta acá, yo era muy oficioso, sí, le cuento, pues, que, sí, apenas hubo una observación, me puso don César, su papá, es que, Julián, venga, es que, ay, por llegar tarde, es que, por llegar tarde, por Dios, ay, qué pecado, y entonces, ¿cómo hace para las misas, Julián? Usted no llega tarde a las misas, no llegaba tarde a las misas, ¿cómo así? O sea, si llega tarde, si uno empieza llegando tarde al colegio, ay, cómo así, por Dios, a todas partes, empieza a llegar tarde a las misas, ¿a las misas sí no? Nada, no para nada, llega puntual. No, a las misas llega uno para ir diez minutos antes, cinco, hay veces que si uno está a las carreras, hay veces llega uno, es casi el curita saliendo ahí de la, de la puerta, pues, si uno ya, ahí sentándose, no alcanzan casi ni prender la organeta, pero bueno, no, sí, yo era el oficioso y nada, de igual manera, pues, como le digo, uno debe tener como su, o tomar la posición en donde está, ¿no? Por ejemplo, acá estamos hablando, estamos hablando, pues, como chévere, aunque no tan chévere, pues, ¿cómo así, Julián? No, ¿cómo así, Julián? Explíqueme, ¿cómo así que no tan chévere? Yo gozo con esa muchacha, esa muchacha, usted es alocada, ¿no? No, yo no, usted, Julián, pero ¿cómo así que no tan chévere? No, ven, ya, estamos compartiendo un rato agradable, la seguridad va a listo. Ya casi se acaba, ya casi, ya casi terminamos, Julián. Sí, seis, seis minutos. Sí, pero es que usted habla mucho. Vos, sos la que chas lora, pues, una lora mojada. Oígalo. Bueno, sigue, pues, preguntando a él. No, usted se parece a ese muñequito, igualito, es la misma cosa. ¿Así era Santa en el colegio, no? No, yo era... No, en Las Vegas. Yo era con gorra. Así, chiquito. ¿En Las Vegas, no? Yo era salopispo. Medio igualito. Ya, Juli, entonces, entonces, bueno, ya como para empezar a cerrar el programa, porque usted está súper feliz aquí. Sí, ¿cómo no? Ay, ¿cómo así, Julián? A mí me intervían estas cámaras, yo como que no comparto con esto. Yo creo que está rojito todo este programa. ¿Cierto que sí? No. La camarograma. No, porque usted es negrito, usted es cafecito. No me veo lo rojo que me pongo. No. Bueno, a ver. Ay, vea, sí, siempre me hace perder como la pregunta. Que... Ah, sí. Que ya, pues usted también creció mucho con todo el tema de la caña, de la panela. Entonces, por ejemplo, Julián nos lleva mucho a nosotros, pues, a comer chirrinchi. Por ejemplo, un día nos fuimos por ahí a caminar y resultamos en una molienda. Pues, pero íbamos para la molienda, querida, íbamos para la molienda. Bueno, no, 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 pero no, la primera vez que usted y yo nos fuimos a caminar y que bajamos por... Pues, por ese día sabíamos que íbamos a moler. No, sabía usted, yo no sabía que iban a moler. ¿Cómo es crecer también rodeado de un trapiche, rodeado de la panela, del chirrinchi, de todo eso? No, es chévere. A ver, pues, de igual manera, uno compartió mucho con ese tema, pues, como de la caña y de... Bueno, no jodas, pues, a ver, uno compartió mucho con ese tema de la caña y de la panela, pues, y uno le ayuda a papá, uno le ayuda, pues, como a ese tema de que uno le organizaba, pues, como la ramada para moler, aunque, pues, en sí no era propiedad. ¡Ay, marica, ese ahorro! No, Julián, la mía los abejos. Pues, es que casi me tiró. Bueno, entonces, yo le llevaba mucho a papá, pues, como el tema de la molienda, pero él era mayordomo de esa finca, de Bamposillo. Él era mayordomo, pues, como de esa finca y, pues, como él era el que organizaba y era el que preparaba, pues, como el tema de la marramada y de la caña para el otro día moler, me gustaba mucho, como ayudarle en ese tema de lavar los fondos y de esto y de lo otro. Bueno, yo madrugaba y todo, pues, como con él para ayudarle. Más como de gomoso, uno de chiquitico era muy gomoso. Cuando eran los trapiches de caballos, cuando eran como los trapiches, como, ya no hay trapiches. Es tradicional. He buscado estos días mucho, he buscado como el trapiche de caballos y no he podido encontrar. Me digo, pasas vegas abajo y no he podido encontrar, es que ya todo trapiche, es como con un puro motor. Entonces, he tenido muchas ganas como de volver a recordar esos caballos, porque fíjate que yo me... Yo me montaba en esos... en una vaina ahí donde amarran los caballos. Qué pesar, pasarle más... Dar vuelta, dar vuelta, no, pero los caballos se ponen muy azarosos cuando están ahí como dando vueltas, qué pesar, sí. Qué pesar, no. Eso es lo tradicional, mientras, pero sí da mucho pesar, hombre, los caballitos. No, pero de igual manera, en varias partes, pues, los rotan. Hay unos, por ejemplo, son tres o cuatro caballos. Bueno, descansé este y ponen el otro y así no sufren tanto, ¿no? Así no sufren... ¿Qué dice la camarógrafa? Qué pesar. Sí, qué pesar de los caballos. Sí, da mucho pesar. A ver, pues... Y usted buscando qué con caballos, ¿no? Qué pesar de los caballos. No, pero... Y me dice usted, usted todo el día, usted toda una noche dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Sí, qué pesar, hombre. No, qué pesar. Y ahí caminando y duro, ay, no, qué pesar de esos caballitos. Qué pesar. Bueno, a ver, ¿qué más hay por ahí para escarbar? No, Julián. No, entonces sí, ese es el tema de que yo, bueno, me gusta mucho, pues, como el tema. Y todavía alguna que otra cosa se sabe de la molienda. Y yo hay veces bajo, pues, por allá. Me gusta mucho que, ah, listo, a ver cómo está la saca, que ya casi está la panela, como para sacar, pues, la miel para comenzar a batir, pues, para sacar, pues, como panela. Y es que se moja uno la mano y metan la mano uno ahí al fondo, a ver cómo está. Y saca uno ese tostadito, ese, como un tostadito, un chirrinche y delicioso. Me gusta mucho hacer eso. Pero no he vuelto, pues, yo hace días, no, aunque estos días baje con su hermano por ahí a una molienda. Y nos dieron, ay, pues, baje con usted también. No, a mí no me llevo. Sí, señora, baje con esa muchacha a comer panela para el crucero. Para el crucero a comer panela. Muy chévere, hacía tiempo no bajaba, pues, como un trapiche. No, es muy chévere, sí. Yo, pues, como que compartí, me levanté, pues, en el tema de la panela y de la caña y de la miel y de los caballos y de los trapiches. Ese tema, pues, muy chévere. Sí, Julián es un muchacho tovero. Pues, no. Todo terreno. Sí, de todo, 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 de todo, pues, hace. Y también por eso es que quería, pues, como que estuviera aquí en el programa. Pues, desde hace tiempo le había dicho. Porque es que, pues, aquí hemos tenido deportistas, artistas, líderes, un montón de diferentes tipos de jóvenes. Y, por ejemplo, tener hoy a Julián es también un ejemplo de, pues, de que está como para todo. Uno siempre lo ve ayudándole, en la parroquia ayudando, ayudándole a don Adolfo, ayudando en un montón de cosas. Pues, siempre uno lo ve haciendo algo o tomando tinto, sentado por ahí, o sentado charlando con la gente. Pues, y también es muy bacano, es muy bacano visibilizar todas estas cosas que hacen los jóvenes. Porque, claro, de pronto ustedes lo han visto por ahí, lo han visto cantar, lo han visto sentado en cuatro esquinas, lo han visto sentado en el atrio, pero ¿qué hay más allá de Julián? Pues, ¿qué hay más allá de él? Entonces, pues, eso también es importante. Ya, Juli, muchísimas gracias por estar aquí. No sé si tenga algo por decir. No, nada, nada, que es aquí con ustedes, compartiendo, muy chévere, excelente, bacano. Este tema de compartir, pues, como con la gente, con la comunidad. Ahora en este tema de las redes sociales, que a toda parte, en toda parte, pues, como que lo ven a uno. Bueno, una maravilla. No, muchas gracias, muchas gracias, María Isabel, por invitarnos, por invitarme a este programa. Espera, antes de terminar, quiero que usted me cuente para usted qué significa la Casa de la Cultura. No, fíjate que la Casa de la Cultura, excelente. A ver, es un espacio donde se aprende, donde se comparte, donde compartimos, porque acá fue donde aprendimos que el coro, donde compartimos mucho, jugar básquetbol, voleibol, que montar cicla, bueno, de todo hicimos. Corríamos por todos estos pasillos, que ahora, pues, ya son el museo. Para asustarse, ¿no? Para asustarse. Ay, sí, claro, por allá atrás, es que la monja, es que las monjas asustan, que por las monjitas ya, ¿dónde están? Y es que asustan en estos momentos. ¿Usted se cree que asusten acá? Mentiras, puede que se asusten en una casa de esas tan viejas. No, sí. Tan tenebroso. No, y por allá atrás, pues, por allá. Eso tan oscuro por 10 pasillos, ¿no? Qué miedo. Qué miedo. No, una belleza, esta Casa de la Cultura, no, cómo no, por Dios, se aprende guitarra, se aprende música, se aprende teatro, se aprende danza, se aprenden tantas cosas, es una belleza. La cultura, la cultura es espectacular. Así sea, para usted venir, digamos que no vaya a meterse a algún grupo, sino simplemente venir aquí a tener amigos, a conocer, a compartir, es bueno, ¿no? Claro, no, una belleza. Y nada, súper chévere, ahora vamos a ir, dice, al museo, hace tiempo, ¿no? Vamos a ir al museo, me invito al museo, sí. Vamos a ver los animales, las cosas antiguas, lo que haya, pues, haya como para ver. No, una maravilla, muchas gracias, excelente. Una maravilla. Para todos y todas Julián la maravilla Un resto de día feliz No, de noche, solo pasan por la noche No, un resto de fin de semana Un bello fin de semana Bueno, un bello puente Muchas gracias Y nos vemos dentro de ocho días Chao Haga así, descrúcese Es que te ha hecho chao No, Julián O sea, loca O sea, loca No, Julián O sea, loca O sea, loca O sea, loca O sea, loca O sea, loca